¿Qué tal familia? Hoy os traigo un vídeo explicativo del pase de batalla. Muchos de vosotros me escribís a diario, tanto en Youtube como en mis redes sociales como Instagram o Twitter y la pregunta es la siguiente, ¿merece la pena el pase de batalla? Yo os voy a dar mi opinión, hoy no vais a ver gameplay, no vamos a ver partidas, os voy a decir de qué trata este pase de batalla, si es bueno o no y si lo compraría, ¿vale? Cara a un futuro de Brawl Stars. Principalmente decir que cada dos pases de batalla, uno es gratis, es decir, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Muy, muy sencillo. El primer pase de batalla vamos a hablar de la temporada 11. Ya sabéis que la temporada 11, justamente aquí, lo puedo representar bastante bien, nos dan gemas gratis, ¿vale? Hay un valor total de gemas, ¿vale? Vamos a reclamar estas 10 porque si no me da un poquito de toque. Hay un valor de gemas de 90, ¿vale? Esto está bastante bien y diréis, oye, casi, pero con 90 gemas no me puedo comprar el pase de batalla. Y es verdad, por eso hablamos ahora del pase de batalla actual. Si habéis usado esas 90 gemas, que oye, hay mucha gente que prefiere comprarse skin y está, bueno, totalmente lícito, pero hay gente que no, ¿vale? Y en este caso yo soy uno de ellos. Yo no me compro skin para nada, a no ser que pueda permitírmelo y tengo esas 90 gemas ahí aparcadas. De hecho, en este pase de batalla tengo otras 90 gemas y ya tendría para el siguiente pase de batalla, la temporada 13, totalmente gratis, ¿vale? Esto es el primer dato que quiero que sepáis. Ya luego, cuando vayáis a comprar el pase de batalla, tenéis que ver si incluye cosas nuevas o no, ¿vale? Hemos llevado varias temporadas sin cosas nuevas, por ejemplo, la temporada 10, la temporada 9 incluso, la 11, no ha tenido ningún cambio, pero en esta en concreto sí hemos tenido un cambio y es que han metido los sprites. Y bueno, aquí podéis ver el pase de batalla, nivel 23, por ejemplo, si no me equivoco, pues no había nada en la temporada 11, pero, el nivel 20, perdón, pero el nivel, la temporada que diga esta, la 12, sí hay algo nuevo, ya han cambiado, ya han modificado pues este pase de batalla, ya eso es un plus para el pase de batalla. Nos han metido los sprites, ¿vale? Los sprites, ya sabéis que cada uno tiene una opinión distinta, en concreto el general, todo el mundo le ha encantado y eso me gusta porque significa que Brawl Stars va en buen camino, y nos han metido dos sprites, ¿vale? Es decir, todo esto vale gemas, ya esto en concreto vale gemas. Hay que hacer un cálculo luego de cuántas megacajas, cuántas cajas grandes, oro, puntos y por lo general un pase de batalla si vale la pena. Pero bueno, vamos a lo que me concierne, que es estos sprites, ya de por sí valen, si no me equivoco, 30 o 60 gemas cada uno, ¿vale? O sea, ya vale mucho, vale mucho. Hay un sprite ahí, si no me equivoco hay otro sprite aquí, el 43, aquí vale mucho la opinión, es decir, yo por ejemplo, el primer sprite me gusta, este en concreto, no me gusta tanto, pero oye, me lo dan gratis, perfecto, ¿vale? Ya que he comprado el pase de batalla, perfecto. Ahora bien, algo también que suma mucho, el Brawler, te dan un Brawler totalmente gratis, ¿vale? Al comprar el pase de batalla y más, inclusive, con las cajas, porque te puede tocar más Brawler, ¿vale? Pero independientemente te dan un Brawler a desbloquear, que también hay que ver cómo es dentro de los juegos, por eso os digo que no todos los pases de batalla merecen la pena, porque si os digo la verdad, a mí me tengo un pase de batalla con un Brawler a corto alcance, en plan primo, y ahí a lo mejor yo no me lo compraría, ¿vale? Porque yo soy más jugador mid o de larga distancia, no tan corto, ¿vale? Pero en concreto, nos han metido a Janet, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que hace Janet, que mañana hablaremos de ello, pero es un Brawler que tiene bastante alcance, inclusive que tiene un rango bastante amplio si no apuntáis mucho, ¿vale? Ya sabéis que este Brawler, contra menos apuntéis, es un amplio más grande, si lleváis segundos apuntando, el rango es más largo pero menos ancho, ¿vale? Bueno, en general el Brawler a mí, de por sí, me gusta, ¿vale? Pero ya luego la Super también ya lo estáis viendo, es un Brawler que vuela, que hay mucha gente que le está haciendo bastante hate porque está bastante opi, y yo, bueno, ya os daré mi opinión mañana sobre este Brawler, lo que sí es verdad que ya de por sí, tú ves esto dentro del juego y tú dices, pues, ostras, qué guapo, ¿no? Yo ya de por sí, por el Brawler, me compraría el pase de batalla, también te dan emojis, que esto, todo está perfecto, ¿vale? Y ya luego también algo a valorar es la última skin, ¿vale? La skin definitiva del pase de batalla, en este caso, personalmente en diseño me encanta, ¿vale? No lo voy a negar, pero quiero verla dentro del juego con vosotros, ¿vale? Esto al final es a criterio de personas, ¿vale? Porque, como os digo, he visto gente que no le gusta la skin, hay gente que sí, hay gente que, bueno, pues dice, oye, es normal, esto es normal, ¿vale? O sea, las opiniones siempre van a, nunca van a ser iguales, ¿vale? O sea, siempre va a haber distintas opiniones. Y esto, pues, como digo, el Brawler, a mí la skin me gusta, cambia el diseño de la skin, bueno, la skin en general cambia, el ataque igual, y la super, pues, cambia las minas y como caen las minas, ¿vale? Pero en general, vuela y poco más, ¿no? O sea, que ya la skin definitiva también me gusta. Por eso ya, ya solo simplemente con lo que llevo hablando, ¿vale? El pase de batalla merece la pena. Y ya luego, chicos, para mí lo más importante es maxear la cuenta. Ya sabéis que yo tengo una cuenta que estaba maxeada en su momento, subieron los niveles, ya no está maxeada, está, bueno, muy cerca, muy cerca, porque varios Brawlers están al 10, al 9, tengo muchas cajas, ya sabéis. Pero el maxear la cuenta, pues, es una prioridad en el juego y, bueno, con el pase de batalla te ayuda mucho, ¿vale? De hecho, si os compráis 3, 4 pases de batalla, prácticamente maxeáis la cuenta y creo que dos de ellos te salen gratis, no está mal, ¿vale? Pues poquito más, chicos, es un vídeo totalmente explicativo. Espero que no os haya abusado mucho. Os digo ya que van a ir modificando el pase de batalla. No sé si hay mucha gente que haya visto el vídeo completo. Si hay alguien que haya visto hasta este minuto del vídeo, decídmelo en los comentarios. Poner, por ejemplo, Estela en los comentarios, ¿vale? Y diréis, ¿por qué Estela? Es que se ha filtrado, ¿vale? Y esto que quede entre la gente que esté viendo el vídeo completo, se ha filtrado que Brawl Stars va a meter Estelas, como Fortnite, pues va a meter Estelas dentro del juego. Y, bueno, ya veremos a ver cómo lo hacen. Yo creo que si lo meten, meterán en el pase de batalla Estelas y esto va a estar buenardo, ¿vale? Porque ya van a ir modificando el oro, que, bueno, dentro de lo que cabe, ahora te sirve, pero dentro de un futuro no creo que te sirva. Y, pues, que metan Sprite, Estela, lote de reacciones y más cositas que tendremos en un futuro, a mí me flipa, ¿vale? Así que, chicos, el vídeo queda por aquí. Espero que os haya gustado. Podéis dejar like, comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.